Y el uso de la palabra, el diputado Huelvares. Gracias, Presidenta. Buenas tardes también, Ministra. Agradezco la oportunidad de conversar con usted, con toda la comisión. En primer término, quiero agradecerle a la Ministra todo el trabajo con todo su equipo. Lo que ella mencionó en su alocución respecto de Iguazú, le agradecemos toda la predisposición, la fuerza de seguridad en la provincia en estas circunstancias y en otras también, que han estado a la altura de las circunstancias. Hemos tenido conversaciones de distintos tipos, pero nunca hemos dejado de trabajar juntos. En algunas cosas hemos coincidido, en otras no, pero hemos trabajado muy bien. Hemos podido resolver esta problemática que a nosotros nos preocupaba mucho y sobre todo el destino de Iguazú, un lugar importante no solo para nosotros desde lo turístico, sino también para todo el país, dado que es uno de los destinos más importantes del país en cuestión turística. Entonces nos interesaba muchísimo preservarlo. Hemos tenido en Iguazú, con todo ese movimiento de gente que ha sido muchísima, dos casos. En realidad uno es un muchacho de coronavirus, digo, en este tráfico de personas, ese tránsito, perdón, de personas. Un muchacho que trabajaba en una empresa de colectivos y contagió a su madre. Los dos están en buenas condiciones. Iguazú está tranquilo porque se puso muy nervioso sobre todo el pueblo. Entonces hemos tenido que trabajar con eso. Y la ministra ha puesto toda su predisposición, como todas las estructuras del gobierno nacional. Simplemente quería agradecerle, sí, pedirle a la ministra, recién lo dijo Hilda, que vienen etapas complejas ahora. Brasil está teniendo otra política respecto del coronavirus, menos cuidado que nosotros. Entonces tememos que mucha gente pueda venir por pasos clandestinos, incluso, que habitualmente se usan. Seguramente vamos a tener que reforzar el trabajo. Bueno, estamos a disposición para trabajar juntos, como lo hicimos hasta ahora. Y sí pedimos que nos sigan cuidando, como lo han hecho hasta ahora. Las fuerzas, fundamentalmente, las fuerzas, tanto Gendarmería como Prefectura, son dos fuerzas muy arraigadas aquí, con mucha gente. Es importante, nosotros los cuidamos y también queremos que nos sigan cuidando. Así que muchísimas gracias y simplemente esto quería aportar. Gracias, diputados. Gracias, diputados. ¡Gracias!